La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia mi hermano me amas fuerza o fuerza para su misa misa cuando lo deseas y danos otro amigo dan compañero de tutoria sabra anantame opefuerza para sonar lo que dos tulves y después de nos besa de tutoria sabra una comisar mandaba que acaba opefuerza nada duna forza nada botanme señorita sabra que en un bello de tenue bolíder tanto con nosotros que hayan walkie pasación excepción a ver normal no sólo anda nos guest tener último horario nos anunciarle pero me quedan cosas son amistad seguro que también con nuestra familia roya o pide seco antes de tener chance pero también la oportunidad, la palabra de Charlie. la palabra de Charlie, la palabra de Charlie, el su cuerpo, la palabra de Charlie. Entonces... ... me dijo, no conocía, pero me defendía. Así que me decía. Mira, me decía, no me decía. No me decía. No me decía, no me decía. No me decía, no me decía. Me llamaba. Entonces, me decía, me dije, y a mi hijo, como la defendía. Regaló en Facebook. Entonces, la viven. me dice que no te gusta la injusticia, no te tolera la injusticia, entonces, quien está a mi no conoce personal, si me conoce personal, si me llego de papi, pero por eso con mi no tengo amistad con él, mi amistad con Dioneth, con Manky, ¿sabes qué me dice? ese era también a mi lucha también, naturalmente, si, entonces, no me tengo un buen contacto con él, Dioneth comenzó a hacer también con la pana, pero con viola no, pero me aprecio con mi amada y dije entonces, me aprecio con él a defender mi arriba a Facebook, ahora que me atacó si, no? si, si, me escucho con Dios, ¿no? cuando salí, ahora voy a un pelear, te voy a poner a mí, ¿qué es lo que voy a poner con él? si, correcto, así está, ahora tú me peleas si, correcto, así está, ahora tú me aprecio, ahora tú eres un luchador de injusticia, no se pierde, entonces, una palabra de fuerza, condoler a su familia y fuerza también, para nosotros, seguramente, a toda la familia, ¿no? si. PRIMU projektor No se no arrepara nada, porque hay que ver la noticia en mi lado, yo digo, no se siente de nada. Alicón dijo, me portaba con partida de Magrath, no mando un gol. Tu eres si no manda nada. Tu eres si no perdida de Magrath. Ni, tu eres si no tocaba de doble, redmiño, nada, quieto. Anyway, no se te va a la vaca, portaba de un día un gol que te cae. Tu eres si, felicidad a tu Cosmón. Vanessa marcha también, está de fiesta mañana. Vanessa tiene felicitación. Y entrego de mi marcha, de su casa, de su baby girl, su princesa, su mundo total. Vanessa tiene felicitación, naturalmente también de su mamá y tata orgullosa, de doctor, ginecóloga, Vanessa Marcha. ¿Qué más tienes, Alicón? Estoy triste, triste. Estoy triste, estoy triste. ¿Vas a mirar, voy 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 a fallecer. ¿Qué te cae, mané? Estranho, no? ¿Para ti haber, eh? Voy a mirar, 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 voy a mirar. Por ejemplo, en mi que me manda toda la palabra con la audiencia, Forza, en su colega, en un músico, en un paridad de un Didi Ricardo, con el pianista de Forza II, me había mirado, mira, estaba un gran amigo de mí, un tremendo personaje, un Hensley Mio Offerman. ¿Qué más tienes que mirar, voy a 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 mirar, ¿qué más tienes que mirar? Pero, ¿qué es mi nombre? Contar, ¿qué más tienes que mirar? ¿Vida nueva? Vida nueva. Por favor, mira, en la igreja, por comportar, ¿qué pasa? Está en la igreja, no es joven. Seguramente, en mi edad, me considero no joven. Un otro amigo de mí, con la escuela de coña, un Jean Martes, que estaba atrás, el último aquí, en el aeropuerto. Por favor, no, no, no. Pero ya, no tengo una situación, la que nos mira, es muerto aquí, no está en vano y nos sigue cuida, cuida otro también, mi hermano, es pandemia aquí, no es cuestión de cuida para vosotros, cuida para otro también. A mí no te son, cuando te voy a insistir y explicar, obligar a ninguna gente, pero en el caso aquí sí, a mí no me sabe, para no ser egoísta, un montón de vida para vosotros. Pero tienes una mamá, pero tienes una roma, tienes una historia de la roma, cuando vengan a la mamá y a la casa, no te pierdas, no te pierdas, el dolor te queda, el COVID lo va un día, de otra manera, más cosas que el día pasado, el COVID lo va un día, pero el dolor y el recuerdo que lo que hay detrás te queda para nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Máximo 7. 7. Correcto. Máximo. Ese día siguiente pregunta, mi señora Choleko, ¿está consciente de qué significan 9 asientos del Parlamento? Sí. Sí. Un fracción. Sí. Un fracción. Uvo più grande. Sí. Ma mira 8. Un fracción. Ma mira 8. Mi no mira 9. Ma mira 8. Ma mira 8. Opar. Entonces va a mi problema. Sí. Es correcto. Entonces 9 está un costo. Un costo. Uh, muy grande. Sí. Si. Si te quieres que si tú gente, la ambición se va y me va y tú gente pasa screening, etc. A mí te quiero que te vayas un trabajo muy grande. Si. Si te tienes más bio, más experiencia. Sí. Cuando te, te no te te impensas de liderar esa fracción. Si te reflacción para. Si. Si te es una cosa más importante. Y tú también te quieres que te vayas un trabajo grande. Pero sí. Si te quieres que te tienes un poco de experiencia, pero si te quieres que te vayas a estar presidente del Parlamento. Correcto. Si. 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 es un hombre de menester entre 10, 21, 22, hasta 23 por 30, así no tengo que saber si, es un nuevo de nueve de nosotros, por ejemplo un Ferdinio Brombel, un Marianita, más entendí que nosotros estamos ahí, dos estables nuevos, Silvani nos espera, ni Brombe por sobre el Parlamento. Sí, Silvani no conoce ni un candidato, es un nuevo, uno de los nuevos que ellos nos van a ver, es una intransión, es una crash course del Parlamento. Es un partido que me sorprende nos cae en lo que, por lo tanto, es lo que dan con la forma que el pueblo escoge, tanto nos dan también las indicaciones que ellos son, es lo que dan cuando nos permiten en campaña, a llegar, el mensaje a llegar, el pueblo a corresponder también el mensaje. ¿Cuánto para que el pueblo son, hablo consciente de si, con lo que dan, por ejemplo, hablo que hay que encargar con VVRP, por ejemplo? Un día dole la cabeza, con papá y tienda seguro, seriamente buraco. Sí. ¿Vos sabés, Alison, no me sabe si no aquí, entonces aquí, respetando screening, cultura y cosas, procedura, no sé respetar, pero di con mi papá piel, con autoridad, para sobre, contra el otro partido, ¿no? MFK, avisar, bufé y trempan, si me haña tal cosa, tiene aquí, me propone como ministro. ¿Vamos a ver? Entonces, desde el punto de vista, ahí, me avisaba con nosotros a preparar, en el momento que nosotros asumimos el resultado, Paco, que es parte de VVRP. Bueno, esto es más fácil, no está por nada, pero vine como parlamentario de MFK, en la dezembro último, hoy, con un moción, que pasa wall to wall en el Parlamento, con el tour 100, con la bojaña de el motor y tres balas, que es en boca del pueblo, ahora voy a pagar el número de autos, y si, el tour 100, ahí tengo el buyback para la derecha, camina y no la manera, ahora, que es el buraco de gobierno y el presupuesto, ahora voy a pagar el camino de Medellín, el moción y pasa tú, que viene tú fracción del Estado, que estábada de la reunión, ahí, a vota pro moción, ahí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es decir, ma pone, eh, ma bien que moción, ahí, pa, el momento aquí, que es la gobernación que nos estábamos aquí, ¿no? Es de aquí. Entonces, yo tengo la visión, me dice, ahora nos 30, ahora ahí, eh, 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 ley, ahí tengo ahí pasa, que es moción, también, ahora, traducido en ley, es más, es ley, ahora lo que se acaba, también, también, durante la campaña de MFK, Iniciativa, un Iniciativa West on the Earth, es, ahí está en la Raad de Advances en ahora aquí. ¿Ur, eh, viene la Raad de Advances? ¿Quién puede ser el Stato? ¿O, es el ministro nuevo puede picar en hacer las señales? ¿Y por qué es lo que eso? O, es el ministro姿 en el estado de agosto-septiembre. Ahora pas en el estado de agosto-septiembre, ahora, en el siguiente año, que es en el 2022, es un ley, es un feito. Ahora, en anuario, febrero, marzo, lo que nos paga el número de autos, es un fondo ahí. Para la gente no comprender, el fondo ahí, un fondo que crea ahora ahí, para la ley, 40 millones más o menos, esta crea de fondo. Entonces, ahora también hay cosas. El 40 millones de backup de una ley, el fondo para caminar ahí para ir para el mercado, para el FIA. ¿Qué me dice? Para ir, por ejemplo, al Banco Central. Cuando llegue así, cuando llegue a Punda, en el pasado. Entonces, los fondos, los fondos para caminar, para el parmento, después llegan a un banco, o una entidad financiera, o sea, tiene que tener un FIA, 3B en montaje, con la mitad de un año. Por ejemplo, los 20 millones. Entonces, yo tengo que pagar los 20 millones ahí, en 10 años. El fondo lo tengo que pagar. El banco me dice, ¿cómo garantía está? No hay una garantía. La garantía está, el ley que el Parlamento también pasa, pensando que todos los pagadores de balas en el auto. Ahora, es paga, y también de fondo para caminar, que es el fondo garantía de 40 millones mínimo para el año. En 16 horas, yo tengo que pagar los 15 millones, voy a pagar los 12, 13, ¿no? Tengo que pagar los 15 millones. Yo tengo que pagar, y después de los 10 años, de que los 20 millones voy a pagar. Pero, me quiero que comprenda, de que los 20 millones, no te sobran un buraco, abrir más en el corazón, del próximo año. Lo tengo que pagar los 15 millones, ¿no? Cuando no se ve derecha ahora y masalmente, no se ve derecha, no solamente en el Fuegen, no se ve de un barrio en el entorno, no se ve de parte de Fitts Padden, para corregir los 15 millones, me lo voy a proteger con el corredor de Payscal, es un guutacana al serrano, hacerla en el gobernador del Vía, aquí, barbo, gil, estupe de cosas. Sobre todo lo que hace, esta vez utilizamos por el pueblo, de pueblo y junto al pueblo. ... Me gustaría tener cuenta de que, cuando no estaba en el Fuegen de Francia, simplemente, me recordé en el 2015 mi, hasta el Fuegen de Francia, de presupuesto ahora que vos saquéle vos trabajas en un buraco de nuestro presupuesto correcto nos tiene entrada por ejemplo dos tipos de entrada nos tiene que está pagando que está pagando esto costó mucho más para atender para dar un servicio ¿ok? porque no hicieron servicios en la droga servicios de portar para el pasaporte leyes de tipo de cosas pero esos más grandes que vienen tenemos aquí nosotros tenemos que abrir el país aquí para más gente bien viviente si nos quiere que da carga porque el buraco son de 40 millones de pesos ahora vos saqué el buraco más grande del cual se hace bien ¿qué? ¿qué? es social el fondo está pronosticando que en el 2028 está crash ¿cuándo está crash? mil millones de pesos en el 2028 ¿qué es un buen dinero? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? en el 2028 ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? vende, ya me ha sido inaugurado, para que no pueda comprender, no se va a vender, eso es lo que voy a ofrecer si vos querés viva permanente en mi país aquí, vos te pones, vos te pones, vos te pones en mi país aquí, cien cincuenta mil forín entonces, no es que vende dos mil so, que permiten a ellos para allá, dos mil so, no más no es que vende dos mil so, la provincia está entrepronido y mejor, no es que se vende dos mil so, no es que vende dos mil so, para el mantenimiento legal que fueron a las túnez, cien cincuenta mil flores en la caja del gobierno, cada uno ¿pero usted tiene que ser capaces de retener, eh? No, pero la regla no está mucho estricta, no está mucho estricta, si, me te quiere, vos sabes que me quedan, vos vas a estar pensionado en la regla, está algo por el estilo, pero está aquí está, nosotros de Aue, en Malta, nosotros de Aue, en la Bélgica, y nosotros vamos a ir a mi referencia en algún país, entonces no está invitando a gente, pero por quien, alguien que paga, alguien que dice, alguien que dice, alguien pudiente para vivir en un país, entonces uno viene, el mismo es que uno tiene que vivir, un camino, que me me dice, comprar un casa o hay que jular un casa, o el mismo, ahora comienza a traerlo en el casa tiene vida, ¿me entienden?, uno tiene que comer, el supermercado tiene vida, ¿me entienden? uno tiene que correr un kico, el bus o el auto, el auto tiene vida, que me dice, pero te comienza una empresa que tiene 150 mil florín, pero mal un rato, cuando alguien está en la casa cuenta con el calculator, cuenta 2 mil de 150 mil florín, está 300 millones de renta de una caja de gobierno durante el año, 300 millones, es decir, una entrada, de dos entradas, me interesa, si te ha preguntado, de una va a ser el buraco, no se puede atender, si te pago el número, te pago el bebé, entonces, cuando en el casino te pago el bebé, me sube la placa, entonces, cuando en el año 2010, el periodo de hoy, hay un impuesto que va a ir a la vacación, pero aguanté, según el tiempo, eso es un cartón, si, 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 yo pensaba que aguanté, pasó, pasó, vos no podés discriminar, pasó, vos no podés discriminar entre el casino, la Corzou, no, todos en la Corzou, el casino, Ribasor, que me di, Ribasuela de Corzou, o ese casino, también en la Corzou, pero el casino online, correcto, ahora, hay siempre, es unan, que te ganan millones de parte de online, tal lobby del gobierno, que éxito, para no bien el impuesto, pero sé que hay más acá, no, 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 si, 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 si el loco que vosotras quere, que vosotras bajan, que vosotras bajan No, no me sabe así de aquí, me saque vosotras bien entonces es una de realmente buena vida lo queda, por eso me saque vosotras bien, ahora voy a ver que vosotras y por estar en el antes de ir de ahí, o ever Nos, nos, nos avisa, entiende Obey, no? Si hubiese otra cosa, vosotras pero si hubiese, Obey, Obey es probable de ir a un supermercado? No Obey es probable de ir a un concierto? No De como? Obey está un tipo de balacen con bonza mes como te pagué Ahora bueno, no está el dueño de casino, también paga Obey No está el cliente El cliente te paga Obey, Obey te assina Chiquito Perdedor del volumen grande de gente con una placa Y te paga la ropa si para un país Con la hora que no se otanile Sí Por lo que no se compre que el gobierno del MFK Partido Nacional no continúa con la proposición que tiene una mesa de ABB Por lo que no No, 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 no Por lo que no, por lo que no Pero eso para ellos Cuando se aceleró la ropa de las Paktos ¿Pasó la parte del MFK? Esto incluye las Paktos que se va a venir en un ABB de dos doble.5% what? Baj Las Paktos, cuidaos de cuatro de las Paktos No es más es otra de las Paktos por la gran parte Ok? Por la gran parte no es más Entonces, el punto está, que si no viene de la lengua, tengo que ir de la breta. Que me dice, si, a que el gabinete pisa, no está bien bien con ABB, yo le digo, ABB, me será la leyvropia, te fijas un cosa. X cantidad, entonces, entiende, es lo cual, si otro va a haber así, y no ABB, me será la leyvropia, por lo menos me es un tanto. Pero como le, que nuestra más arriba es parte de obey, de cómo, y obey, es algo más natural de la balanza, si hay otro tipo de balanza, que ahora hay. Entonces, como se dice, con control, muy estricto. Pero no se viene de la breta, si, para sobre... También viene, por ejemplo, la misma, cuando se viene de la breta, porque no, aunque realmente Radio Timurneùigera no tiene cadenas, 市a sabe de la breta, sino también llamaЧ 你 thirty o sino, Como se viene de la breta. Ya! Luego se viene de la breta, cuando hay recencia, hay una y 뒤에 se acaba de tercobir和 que nosotros... Pero no me viene un día de Pero bueno... ラ programa de contacto de con alhosto de con nosotros ahí, a Mécarrote, con su CREP número, con Kiko, te atracen. Entonces, ahora me quedé muy bien. Me quedé muy bien contra Charles Cooper. Entonces, él atraya y te paga balas. El tipo de costa es verlo, con un control rígido del sistema de impuesto nuevo. Pero OBEI no quiere, con nuestra campaña, con OBEI en vez de ABBE. Pero aquí es el problema de OBEI, ¿no? OBEI es un problema grande. Ahora voy a pagar, el gobierno te aclaro. Ahora voy a comprar, voy a comprar 7 millones de mercancías. Voy a pagar por OBEI y Kiko. OBEI. OBEI. Si OBEI no vende ningún deporte de 7 millones. Voy a pagar por OBEI. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno tiene que ser cubo? Pero de alguna manera, hay que hacer. No se ve así también, cuando hablamos, si ABBE, hay que pagar por OBEI en la entrada. Entonces, ahora voy a vender X cosas. También hay que pagar por OBEI, ¿no? No hay que pagar por OBEI. También hay que pagar por OBEI. También hay que pagar por OBEI. Entonces, hay que pagar por OBEI. Mascha Bómez. Ahora, este sistema ahí no está bien pasto. Entonces tengo cosas conmigo. Pero hay otra cosa que no estoy conversando. Porque si vamos a hablar de BAP, voy a pensar que la relación de balas y el sistema nuevo, lo no sigue. BAP lo va a caer de un mes en línea, como está en el servicio de impuestos, el espacio de balas, y BAP lo va junto. No le va a caer de un tiempo. Las aguas un poco más. Si. Me gusta. Si no me importa si no lo viene un día por una hora. Para más. Pero cuando hayan caer de un tiempo, para que no lo vean, No se interesa aquí, no existe aquí por tanto motivo que quiero atender con BAP de tal forma. Para que el señor Castro no tenga que gustar. La nuestra... la nuestra francia. Entonces, este Japón tiene una ruta extraña. No, no, no. No son de cosas. No son de cualquier parte de Colón. Son de cualquier cosa que está bien, si o no. Si va a pagar seis, seis florín, seis florín para el producto, seis florín. Está bien, automáticamente, de la cuenta del gobierno. Entonces, no tiene discusión más con el don de trabajo, el don de compañía, está en seis florín para financiar o para financiar su negocio. No, no tiene, de acá, automáticamente, está bien, de la cuenta del gobierno. No tiene discusión más con el día de cinco, de luna, de todo el administrador. No solamente, ese ahí. Para pagar. No solamente, me está contento que voy a expliquele a la oyente, para mi, de parte, voy a usar un par de palabras muy grande, voy a usar un par de palabras muy grande, voy a usar pre-financiado. No, no. Aquí con un don de negocio, está así, voy a vivir. Entonces, me dice, me tiene DJ5 llegando aquí, entonces, me tiene agua con luz para pagar, me tiene, eh, y trader también para pagar, y todo el problema con los que se paga es un problema y lo tenemos y muchas veces y muchas veces tenemos derecho a pedir todas las 5 de luna 2 ahora no hay derecho a pedir la gobierno entonces hay otra cosa y ya después esto sale vamos a resolver arreglo repagio entonces y eso es que eliminamos más hora lo cual él sí dí Therapy sobre Sobre la manera de swipe, si está 100 florins, entonces 6% obede, entonces ahora el 6% también directo, pero no es que me swipe, entonces ahí arriba 100 también de cuenta de empresa, 6 florins también de empresa, sorry, de cuenta de gobierno, etc. La idea está tremendo, vamos a buscar más chupos con su mes, entonces gobierno está en ese directo aquí, con lo que está por contrario, está pasando aquí con el bien. Entonces, con base en expresión de dos bienes, una nota que voy a visitar el señor Crops, que va más que no está en función ahí, pero todo lo que se indica, pueblo propia, me gusta que tengo otra estructura con el MFK, lo que está fuera de gobierno, entonces voy a tener un avance de BC, pero vamos a hablar de la Crops. Con algo, hay que comienzo en serio, por cierto, voy a decir que la comienzo está en buena esfera, mientras que el continente tiene que estar bajando de buena esfera, entonces en la final vamos a lograr algo otro, ¿no? Pero vamos a hablar de la Crops. ¿Qué es lo que me gusta de la Crops? Sí, guay, esta parada también de nuestro programa de acción, también si voy a subir mi website de MFK, entonces voy a download nuestro programa de acción, nosotros tenemos el proyecto que nos quiere decir que se llama Perla del Caribe, que nos hace un Perla del Caribe, para ver si se hace un Perla del Caribe, pero tengo un Jumpstart para la economía real. Ah, alisóndio, yo entiendo. Y con el crimen, que me ha dicho que es un Perla del Caribe, que me ha dicho que es un Perla del Caribe, que me ha dicho que es un Perla del Caribe, que me ha dicho que es un Perla del Caribe, es lo cual que el gobierno, el gobierno, y me ha dicho que hay un Perla del Caribe, ame, que le ha dicho que es un Perla del Caribe, donde tenemos algo en el Salix de sale de 72 millones. Entonces, 72 millones... Esta parte se usó, no lo dicen, pero con esta huiri huiri, riba un presupuesto de un país que está más que dos billones, que está dos mil millones para año, riba un país que está trae de un bruto nacional de producto, de casi a vendida abajo, un miliard, que me da 4.3 miliard, 4.3 mil millones, mil millones, y ahora, esta huiri huiri, no te jumpstart nada con ella, nosotros del imperio del Caribe, de nuestro programa de acción, nuestra visa, para que se jumpstart la economía, las fortes son dos mil millones, de nuestro presupuesto, hay 500 de nuestra economía, hay 100 de nuestra economía, para 100 tras 100, y ahora 100 tras 100, para hacer otra cosa social, enseñanza, otra cosa, que me da, no tengo que pump por lo menos 2.5 miliardes, que me da, 2.500 millones, tengo que pump de, ahora hay, de una economía de 5 años, Ahora, cuando hay 5 años, la gente puede ver las capacidades. Problema. Cada año, 500 millones aparte, no 72, sino 500 millones aparte Turcos, otro. Ahora, pongo 500 millones en mi economía. Otro año, pongo 5 años largo, 2.500 y ahora nuestra base está a... va a jumpstart nuestra economía, ¿verdad? Y nuestra Saliford es una cosa errónea con Holanda aquí, en ese sentido, que hasta el tiempo nuestra base está... reforma, no sé cuántas palabras, qué medidas, porque ya me decían ahí. Van con esta historia. Miguel Purié, que cuenta tiene el boxamento, que Geis de Vries. Miguel hace todo lo que tenemos que reformar. Con el helicóptero, se va a bajar, se va a pasar para hacer suerte. Miguel le puso 50 leyes, por lo menos, le puso 20 leyes, para mostrar que Geis de Vries que... 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 con él o para mí con un casco, con un... me voy a reaccionar un casco, ¿no? 40 mil años de reacción, me voy a reaccionar un casco, ¿no? Entonces, van con mis abusos, pero vosotros, me quedo en el cambra, en el cambra que vosotros me quedo en el cambra, en mi casa, me quedo en el cambra y para un periodo de tres años. Vosotros, ¿cómo le digo? El tipo de exigencia, si vos ven con exigencia inaceptable, exigencia que vos no puedo aceptar, entonces, ahora es un no-go. Pero si vos tenés exigencia normal, ¿quién porta contra? Entonces, ese ahí, me tengo pisado, no me daba un pida, te aceita la discusión con Holanda. Te aceita la discusión con el gabinete roja, o gabinete pisas. Si vos exigencia, te viola estatuto, con otra palabra, se te viola nuestra autonomía, no es no un deal. Entonces, si no es no un deal, una cosa, me está divulgando algo de negociación, ese es nuestro palabraco, nuestro asielo. Pero me está pensando cosas, mi papia siempre. Tende, porque en Holanda te promete que yo tengo que ir. Dicón, esto es un parado de instituto. Si vos querés ir a FIA, vos querés ir a Reino para mi. Entonces, el más grande Reino llama Holanda. Si vos querés ir a FIA, te saca mi plan. A FIA, si, pero, me tiene exigencia absurda, pero no lo sabés ir a FIA. Entonces, no hay problema. que hay que ir a FIA. No hay problema. Hay que ir a FIA. No hay guerra con Holanda. No hay que entender que hay. El gabinete de Pisa no es ir a FIA. No hay que ir a FIA. No hay que ir a FIA. No hay que ir a la autonomía. No hay que ir a la gente. Para que la gente, la dignidad, siempre va a ir a mi plan para que un día nos siga a emancipar. y no está, entonces ahora significa que la población tiene una ruta en un minuto mira mi mesco, ah mi tengo que ir a la búsqueda, ni de lanzar balas en batalas no es una palabra, ok, fine, pero nuestro bambi de usa curasauce balas en batalas susan, de acaso que se perdonan, entonces ahorita entidad, financiero, en el local, a pincel, es así, mira esto, vamos a ver, nuestro bambi es así, si no te ponen ya, entonces, en el que no está, en el que no está bien, en el que no está bien, en el que no está bien, entonces, Holanda, su meta no está genuina para el cubo, entonces ahora mira, eso es en la ruta, ahora mira, ahora voy a pasar a la búsqueda, no te voy a pasar, pero no te voy a pasar, no, no, pero bueno, soy llano tampoco, no, no, vamos a hacer un llano, ahora voy a avisar, que los dos de la crisis, vota la wave de artículo 25, de la rfda, que me voy a cumplir con artículo 6, de la izquierda, que tengo que pasar a la búsqueda, eso es lo que diga localmente, localmente, Whatever, local, internacional, whatever. Si hago, no quiero ayudarme, no se robarme. Ese es el mensaje. El mensaje ahí, tiene mensaje que la primera elección, después de la elección, tiene mensaje ahí. Si localmente también no puedo pedir, lo que no puedo pedir, lo máximo de 100 millones, va a utilizar nuestro país. Whatever, otro, mi país tengo una hora de ir ahí. Mi plan como vender en el pueblo de la elección, no hay gente que no se robarme. Bueno, de acuerdo con el Banco Central, para la calculación, que para 20, 24, no, no mira cómo podemos estar economizando aquí por la pronto, no también. Bueno, 20, 24, a mí me quiere, no se puede más trepar. Pero, pero, esto depende de pandemia. A mí me gusta, de pandemia solo, está, bueno, no sé, si hubo un besame, ahora que a mí no tengo un besame, si hubo un besame, si hubo un besame, que por la pandemia dura un año, o por la pandemia dura dos años más. Mi te quiere por lo menos un año más, mi te quiere por lo menos un año más. Que consecuencia, no. O ese man aquí, Charles Cooper, estaba en la noticia, si Charles Cooper, aparece en un auditorio de una droga que está ahí, está en el saco de tiempo presentado en el Parlamento. En el Parlamento. No, no, no. No, 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 no. Ok. Entonces, mi tengo pensado que la reacción estaba bastante abrida. Un poco abrido. Un poco abrido allí. Entonces, no estoy poniendo ni acuerdo de gobernación ahora aquí. Ahora me lo hace cosas. Mi no averigué que el pueblo lo reaccionó a mi manera de reaccionar. Me dicen que pueblo, pueblo. Sí. Y me dicen que no hay nada. Mi nombre es un ex ministro. Un ex ministro. Un ex partido. Me llamaron y me dijo que es una buena idea. Eliminar las cosas de SGI. Hasta la vez, SDI. ¿Tú lo harán? Mi pensamos que es un sindicalista. Llamada app. Y, por sobre. Amino de saco. Y, es función de SGI. Está un doerno en el ojo. De así no están duende. Entonces, en verdad que yo. Y te ponen y piensa. Van evaluar. En verdad. ¿Cómo está funcionando? Pero. Mi idea original. Aguanta, aguanta, aguanta. Vos saben que el doerno es SGI. Está más alto de empleo. De su salario. Está más alto de ministro. Y de parlamentario. Y ahora, Iván pone. Es un diparlamentario. Con ministro. En el más alto. Dios. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? Hay un sitio de pensiones. En el parlamento. No hay nada. Hay 22.700. Pero si. Por lo digo. ¿Puedo ir a las 17.000? ¿Qué puedo decir al pueblo aquí? No quería. El gobernador. ¡Ah! Bueno. Para con 쓸 A estas. Entonces el gobierno te paga, entonces el traductor te paga el 6% de la pensión, automáticamente la pensión te sube, entonces vos traes más pensión ahora vos vas. Correctamente. Entonces, ¿quién me avisa? No, ¿cuánto rato? ¿Por qué? Bueno, te voy, quita parte de SGI, quita, es un de SGI, entonces la que es, es ministro, porque por qué 10 años ya la dice, ¿quién Wright tiene su salario? ¿Por qué puedo aceptar? ¿Qué es ese problema? Entonces, el punto de vista en el ratón es mi realidad, entonces ahora él me dice bueno, vamos a ver. Entonces ahora él nos va a ver, nos va a ver para el comercio, ahí va en el enero de así pues bueno, pero no me he visto esto yo no he visto esto me he visto esto porque me voy a matar el papel de alguno algún día me voy a matar te digo que hay un compadre exactamente me dicen que no te vayas simplemente la función no te existen más si te quedan a Charles Cooper bueno, tengo un papel con el nacional para nos ver pero si nos hace ese nos tenemos un business nos tenemos que cumplir con la norma con la Holanda para tener que ver con el trans cumplir con el 12,5% empleado público toda la instancia tiene que cumplir con el 12,5% incluso el hospital que también está caída en el colectivo sector también nos ha entregado el 2,5% entonces el parlamentario y el ministro tienen que entregar el 25% que es igual de una ley sí, pero el 25% ahora voy a pagar los salarios ahora voy a pagar como parlamentario ya que fue en julio me trae 2,000 net o menos entonces es solidario desde el año para tener 2023 entonces queda así pero pues aquí si me dice es regla es pensión con la ley de parlamentario con el ministro que se me dice a mí está pagando 700 florens por una de una de una prima para la pension que me está metiendo y que está es que está es que la ley ahora el pueblo tiene un problema se puede reglar pero no reglar con un sueldo reglar de manera actualmente está atragable para un pueblo que está sufriendo entonces es la ley pero hay un ley que tiene un huevo brujo no, porque ahora vamos a hablar del ministro y del parlamentario más para un periodo, cuando se ganan un ticket de entrada, ahora vamos a entrar a un nuevo entonces, hay dos pitanes hay una diferencia, por ejemplo, hay una diferencia hay dos componentes en el AC, hay tres componentes el asunto de 25% corten, está en el asunto de regla de prensión, no está en el asunto de huevo brujo, no está en el asunto el único que nos menciona es, que va a usar, de compra y sube esa larga arriba, es gay no, la que queda maneta, esa es la etapa de diferencia, yo pienso tengo una carta, cuando ustedes van a mandar para el top turno, me tengo que reconocer, que manta va a estar de manera un tigre en el área de casa y me dice, ok, ustedes van a mandar nuestros top trucos, nuestros top trucos incluso, y parte aquí, que lo arregla, el asunto de 12.5% no está en el asunto de turcos, de mani, el gobierno, que tengo bien ahí sí, tal vez si, no está en el asunto de la carta back, de ese sentido no se puede poner una carta back no dice yo, no se puede poner, no se puede poner una carta que tiene, costan nuevo, no va a comprometer el país no hay nombramiento de Cuenci y Grigori que va a seguir con la ruta para nombrarte tengo el internet que tengo su busload con el teta corpchef entonces hablo de que tú vayamos con la ruta buscando una procedura de corpchef nueva entonces ayer tiene que tener un pata pata en una televisión y no hay que mirar por definir su cuerpo no, Cuenci y Grigori otra vez hablo de que dice no, me voy a seguir con el gobernador me voy a seguir con el gobernador cuando llegue a tener el busload entonces me voy a seguir con el busload y me voy a seguir con el gobernador así la vi en la televisión ayer me voy a seguir con el gobernador simplemente, hands off haga el proceso para ahora aquí ahora vos sucesor entonces haga vos sucesor para vos sin que país den problema entonces me da advertir si hablo sin que país den problema cualquier rato no se reconoce que está huernet de policía entonces hay que de nuevo hancha eh politico que nombra compincinan politico anteri ah boh no sabe que de mo saco pa asina ei ehm boh 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 sga paso boh boh sa mucho boh cobo te bailando hands off ford y costan con nota botarea pa seguir así que mandi si boh que ah sigi co e cosi soro pa boh e conseqüensi han tirado tambe boh carganan ahora con osbini pavo de mo saco ok eta doy lok ehm e parte di esg no bi amas con que me decidi ya tog pesan studiante kimas mora botan ya boh boh que se ha directeur en rame si boh ba e salari di esg no botan ya boh que se ha directeur en gap te bi da ah mi saume soora minuto papea no mas di ba salari si vedete mi te piano di eliminar eliminar esg eliminar e funcione di espanos doy lok un esg ta un ambtenaar un ambtenaar un ambtenaar bonopo misi con su salaris que mandi en que mandi en que mandi que mandi en que mandi en que mandi adquirir dus el o sigui es de un sterfhuis constructi que mandi poco poco pero sigur ahora y de cinco tinko ta nombrada oficialmente o de seis es enan te sigue a en salaris dan da si trabajo en un otro momento de mandi en su salari si de la no se gana mas tanto con minister pero no tiene esg más pero sobre un sistema de govendies becque ah un tema de gobierno que en todo caso no es proposición letta van wax nos eliminar esg para cumplir el funcione de esg para cumplir el asunto e para no subir salaris ni un minister ni un parlamentario anto que sobrada va y queda yo reita un un análisis tengo que determinar ese campo el ultimo voto ehm mi amigo pek pistano está recuperando su defensa de mi en dan que yo soy un saludo pe ehm voté es un ovo aquí en que sigui esg y han sigui señor pek pistans ehm es de discusión voto nantame a resultar como peco abierto lo ve me declara y si yo dan que pueblo que lo hago no voto correcto gracias a todos los votos ese es el excepción para votar dos lugares no tiene discusión pero ehm aparte como está siendo aparte de negociar también ehm de tres esos datos no con él contó para que son tú de informador o que ya está formador no sin no 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 informador ainda porque no está pasando screening ok por eso eléito que sabo el gobernador no puede ser un informador de la hora que va a pasar el screening que viene pasando el screening ahora aquí que viene la que nos dice pronto y demanda un aviso al presidente pero el punto tan que vota tiene dos informadores pero va a pasar un informador ahora aquí si, si, para sobre, esto es simple para sobre si Russell Marta nosotros tenemos mucha ganancia para seguir como formador también pero lo que pasa es que para enotar el proceso el screening de la gente va a ir a Fog es el registro de la gente entonces ahora es para motivos que son prácticos para ganar tiempo, para nada otro para no haber ni especulación para ese motivo, nosotros tenemos aquí que es el Chester, que te ha dicho entonces lo digo yo guardo es el screening entonces el formador es el resulta de su mandrilla que por ejemplo su mandrilla tiene un problema que no hay que seguir mis cosas para empezar a hablar del otro entonces ahora es muy bueno en este pueblo como todo el curso se debe revisar completamente entonces está ahora que acaba de screening el formador como hombre está ahora y solo es para comisar con el screening de candidatos con otra palabra probablemente no se nota bien el día de hoy ahora con el Parlamento juramentario con nosotros tenemos una buena gana es tarde, es un mes el gobierno nuevo, el Gabinete de Pisas juramentario ahora es nota bien probablemente a mí me diré, es un poco difícil porque no se nota bien, puede haber por estar hasta 20 en el día 20 de hoy es significado con el Gabinete de Jesús junto con el Parlamento sí, sí no está fundamentado con el Parlamento después el screening no estaba muy bueno entonces no está fundamentado ahora hay otro ok, el Gabinete de Pisas ahora está llegando ahora sí, hay otro con el Papio es oro en el Banco Central me mandan un cambio sí, 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 correcto esto es un discurso con el Magrepa Picova pero en un grande tiempo si más trabaja y ver parte de oro la verdad, la persona es que a mí no quiere apuntar para el Padre no puede hablar o no se le esconde la verdad es que así es verdad, verdad Alisson, ¿me conocemos? me sabe, me sabe pero me imagina, me imagina a mí, que gente no piensa que ahora aquí ¿qué pasa, pueblo? lo que pasa, Charles Cooper ha denunciado que la información que tiene está con a considerar a tomar como común para acercar una misión de IMF presidente de Banco Central de Corzón de St. Martin para explorar la posibilidad para vender nuestros oro en la miniatura hasta un cuarto para que crea divisas para el país ¿qué valor nerves de Barrio no no tiene idea me puede ver si Paco mi tiling me puede ver pero pero ese está el cual ¿qué? ha dado una buena no, absolutamente en el oro para la estabilidad para la estabilidad para la flora no puede inventar nada con el oro en ese momento de aquí esa está más punto de vista pero el punto de De como me dice, a mí me dice, podemos analizar, si hay que llegar a un nivel aquí, la persona no tiene un problema. No tiene una necesidad de una forma más urgente, de una forma más urgente. De una forma más urgente, de una forma más urgente, de una forma más urgente. 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 Entonces, eso significa que nosotros tenemos casi algo para que nos haya divisas para que nos cumpla cosas. Sí. Importante. Entonces, a vos me dice, no, bueno, no te quiere que nos haya nivel de que nos cumpla ahí, México, los oro. No, me te quiere, ahora, y más bien, den, la que nos visa, den fianza, un, 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 más a papi, ahora y gaba, den un línea de crédito, que te butamos para hacer un periodo, tranquilo, que hubo por suplivo pueblo, ya me hacía, y voy a economía, suplivo pueblo, que tú lo cual, que hubo pueblo mister, cualquier cosa que nos te importa. Eso es el rato cuando nos piensan y no vamos a meter con nosotros. Entonces, lo cual, ¿qué? Lo cual me dice aquí, me quiere, para que ya luna o el otro, ya más, hay una carta que una pregunta que nos quiera, que esberto. ¿Qué? Mi, ahora, me dice aquí, me para traje lo cual me dice, para que nos pones a acción que nos ayuden. ¿Qué? Si. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Ah? Pero bueno, no hace un costo que hace poco tiempo que el instituto tiene un déficit bastante grande como organización. Lo que nunca ha visto en la corsoba. ¿Qué es lo que no quiero ver? Porque hay devaluación que no devaluamos los florines de San Martín no aguantar. En diciembre hay que devaluar los florines que ahora no ha introducido en un porcentaje de licencia. De manera ladrón de noche, del Parlamento, el día 23 de dezembro, que hay que despertar el gabinete, y pasar por el Parlamento de Corsoba, con el Jesús Rubberstep, y pasar por un porcentaje de licencia. Y por un porcentaje de licencia significa que todo lo que un comerciante o algo que compra para el país, que no sea en Europa o en América, pueden comprar un dólar. Vos tienen que pagar un ochenta y dos para cada un dólar. ¿Qué es lo que hace? Ahora voy a pagar un licencia, un ochenta y dos para el dólar, un ochenta y cuatro, un ochenta y cinco para el dólar. Ahora, ¿qué comerciante va a hacer? El comerciante dice, ah, sí, es de poner un producto. Que viene a hacer una inflación, un ángel, el griego para el pueblo, vota ese coste más caro para el pueblo. ¿Tú sabes que el gabinete va a hacer así? Pero, ¿estás consciente de que vos tenés un dólar de 267 millones en el Banco Central? Ah, leesón, ahora vamos a hablar del hulandés, un poco de ahí. ¿Cómo se lo hace off? No es muy insaborable cuando se lo hace off. ¡Mas es fácil! Vos no tienen un déficit de Hulanda para que se lo hace off el problema de giro. Gabinete de Pisa está lo hace off así, no es simple. Hulanda es fondo de garantía para los depositantes. Como es el alante, fue en 2010. Fue gabinete Scott, bien para arriba. Fue nos, bien para arriba, pero tiene un fondo de garantía para los depositantes. Esto es la ley que cabe poner. Está bien, no es muy bien. Nos el alante es fondo, ¿eh? Ah, preguntar cómo suple el fondo, ¿eh? Vos no tienen 200 o 300 millones, fue el Banco Central. Para entender el fondo, ¿eh? El fondo es ahora, ¿eh? Está cover todo el dinero de giro con tu sangre. ¿Es 170 millones? Ah, ¿eh? No te cover, ¿eh? Que me entienden en 100. Tiene 1.2 millones. ¿Ablíf? Ah, aquí tengo 1.2 millones. Entonces, si tengo más con 1.2 millones, ¿ah, perdón de 100? ¿6.70 millones? ¿Para arriba, ¿eh? Que, 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 que el gabinete, ¿eh? Eh, que, que el gabinete, eh, que era mi familia. Entonces, ¿y no me da cuenta lo que hubo dicho? No me da cuenta lo que hubo. Ah, sí, sí, pero, ok. No me da cuenta otra cosa que hubo. Porque nuestro gabinete, nuestro gabinete, tiene otra solución. Esa es mi que me disculpo. Nosotros tenemos que ver el licenciado para devaluar florín del pueblo, en vez de comprar $1.82 para $1.84 para $1. Nosotros tenemos que ir a la ruta ahí. No haciéndole, más bien no haciéndole, pues vamos a devaluar florín contra el dólar. Si nos lo haciéndole, ahora voy a poner el fondo en el FIAT 300 millones fuera del Banco Central para pagar el Banco Central de 20 o 30 años. Quien está supliendo el fondo, el fondo ahí está en las cosas con seguridad, ¿sabes de dónde es el mundo? El Banco Alisson tengo un start tanto de aquí. El Banco X tengo un start tanto de aquí. ¿Por qué? No, 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 no. El Banco de 20 o 30 años. OK. El Banco de 20 o 30 años está en el fondo de garantía para depositar dentro del banco, hay que tener un crédito, hay que tener seguro. Entonces, ahora voy a tener un mes. Para que haya un fondo ahí, el fondo de tus depositantes, de tus cosas, me dice algo. El fondo de 5 millones. 5 millones ahora hay donde llegar para pagar el débit de 170 millones. que va a ir a ese banco central para el deal con el problema de giro, pero si va a llegar a un deal con el banco central tiene que pagar ese año y vea con un interés que va a ir aquí 20 años, si va a ir a 5 millones o 6 millones de dinero te den el fondo ahí, va a pagar poco a poco eso ahí, pero entretanto va a tener el fondo ahí si tiene una garantía con cualquier banco, cualquier seguro, cualquier whatever, con Credit Union que te den problema no te pasa nada, pasa con giro, y nada no está, solución práctico sin que voy a ir en peligro pero está haciendo uso de vos propios instrumentos, entonces si el gobierno aquí lo voy a mirar más de este tipo de solución aquí, fue de uno pero vamos a tratar de revisar, tengo dos choices, sea votar todo el estado o votar todo el estado no me está diciendo aquí, me está contento que la pregunta digo aquí y me contesto, estaba, lo hablo está, el banco central de que quiere que vota un país, de un país, donde lo voy a ganar, gabinete de pisas, voto delante, entonces y votar esa, votar, votar, votar autónomo, pero votar independiente, votar parte del problema del país aquí y votar parte de solución del país aquí. Y si vos no queres comprender, la función del Banco Central, que no queres comprender que no está parte del problema del país aquí, y si vos no queres comprender la solución del país aquí, vos no queres comprender que no está independiente. Si vos no queres comprender, vos no queres comprender, no queres comprender, si vos no queres comprender, vos no queres comprender, vos no queres comprender. Cuando usted responde a vosotros, los dijeros, los dijeros y los dejeros con tu ministerio. nada, nada, nada de buscar. Y fue, queda por puncha, puncha, dos que está en la casa. Llama con solami Llama con formami Pa' sobre amistad Cu camina botar Botabomuida Llama con solami Llama con formami Pa' sobre amistad Cu camina botar Botabomuida Ayo problema Ayo amargura Ayo tristeza Y envidia Botabomuida Botabomuida Pa' llega Del reino Di felicidad